Yo, cuarentena edición, eh, para líneas bravas, lasco, la 311, como dice, como dice, yo. Como Natos tranquilito y follo en el presidente, no me cuentes pelis que ya tengo suficientes, vivo por la música, no por hacer billetes, dile a esos guardias que no me pongan grilletes, quiero estar empatándole guerra a quien la busque, hago para mi los temas no pa' que te gusten, dile como piro a ese facha que la chupe, dentro de unos años reventaremos tus clubes, contenido explícito demostrando valores, lo mío es mío, aunque soy pobre, y pobre del bobo que se piensa que lo parte, España tiembla, viene masacre, hay gente que afronta bien lo que venga, otros te retiran si no tienen recompensa, gente que devuelve los favores que le prestan, otros que traicionan guiados por dos carretas, algunos le echa jeta, otros te complementa, hay que saber en quien confiar si no puerta, no se que coño esperas, buscamos la manera de ser mi propio jefe recorriéndome el planeta, escopeta ta 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 ta, disparos dirigidos de eficacia muy precisa, la forma de evitar las emociones que despistan la tenemos encerrada y la llave perdida. Como natos tranquilito y pollo en el presidente, no me cuentes pelis que ya tengo suficientes, vivo por la música, no por hacer billetes, dile a esos guardias que no me pongan grilletes. Yo.